Miren lo que le costó a la mamá burlarse y decirle nada, co**a, a Cristiano Dal. Quiero que comprendan que todo esto se salió de nuestras manos, de nuestro control. Que sigan diciendo que soy mambo. Desgraciadamente las cosas no salieron como se perrañaron, que alguien fuera el culpable, me entiendes, dejar las cosas así. La mamá de Belinda estuvo en el ojo del huracán hace algunos días, pues desde su cuenta de Instagram compartió uno que otro video de su hija estando en Barcelona. Pero de repente, ella respondió a un comentario, donde una usuaria señalaba a Cristiano Dal de ser un n***o. Obviamente el cantante de Adiós Amor no se quiso quedar de brazos cruzados. Todo comenzó cuando en la publicación de la señora Belinda Schull, madre de la cantante, apareció el siguiente comentario. Beli es lo máximo, please que ya no vuelva con el n***o de Nodal. La madre de la cantante y actriz respondió a este comentario con varios emojis de aplausos. Después la mamá de Belinda subió una foto y en la descripción escribió lo siguiente. El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron. Desde su cuenta oficial de Twitter, el cantante de Ya no somos ni seremos rompió el silencio y le envió tremendo indirecta a la mamá de Belinda. Con sus propias palabras, Cristiano Dal escribió. 20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz. Yo estoy sanando. No les molesto. Ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece. Y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar, se acabó todo. Como cereza del pastel, Cristiano Dal agregó una captura de pantalla, donde podemos ver lo que parece ser una conversación de WhatsApp con Belinda. Aquí claramente podemos ver cómo Belinda le pidió dinero a Cristiano Dal. No solo para ella, sino también para sus papás. En los mensajes expuestos por el intérprete podemos leer lo siguiente. Amor, ¿crees que me puedas arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana, aparte de lo de mis papás, para que me los pueda arreglar? Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera, que es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir así, ni con tu gente, ni con nada. Con estos mensajes, Cristiano Dal nos da a entender que el dinero sí fue uno de los motivos que los llevó a finalizar. Su relación y compromiso con la cantante pop. Ante estas palabras del cantante, los usuarios en Twitter no le tuvieron piedad a Cristiano Dal. Rápidamente los fans de Belinda se fueron en su contra. Uno de los mensajes que más resaltó, dice así. Si el problema es que según tú no te dejan sanar, ¿por qué no hablarlo con Belinda? ¿Pero por qué ventilar que le dabas dinero? Pienso que ambos están disfrutando los frutos de sus esfuerzos. Cristiano no se quedó callado y le respondió a esta persona desde su cuenta personal diciendo lo siguiente. Sí lo hice, le llamé varias veces, le escribí y no cambió nada. No se trata de dinero, se trata de que siguen y siguen tratando de afectar. Cristiano, para ponerle punto final a esta situación, escribió. Me encanta responderte, porque eres el claro ejemplo de que el fanatismo se llega. ¿Has escuchado alguna vez la palabra justicia? Pues es lo que pasa cuando haces cosas malas. Este fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.